Hola, mi nombre es Mariana, buenas tardes, estamos en la exhibición de la rodadora y estamos en la exhibición de radio. Lo que me gustó de esta exhibición es que pueden dar mucha información en radio y tienen muchas actividades, como por ejemplo chistes, también cantar y también interactuar con un entrevistador y lo que me gustó mucho fue eso. Bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado y espero que puedan venir más adelante. La rodadora es genial y por eso es todo lo que te doy. Bye, bye.